Saludos y bienvenido de nuevo a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. En esta ocasión te voy a enseñar tres maneras de convertir un vídeo en blanco y negro. Para comenzar he importado este clip de vídeo a mi pestaña de proyecto para poder realizar los tres procedimientos con él. Seleccionaré el clip y lo arrastraré a la línea de tiempo para poder crear una secuencia. Voy a silenciar la pista de audio activando la casilla de la M para que no nos moleste el audio. Este sería mi clip de vídeo en color que lo quiero transformar en blanco y negro. La primera manera más rápida y más sencilla que tendríamos de convertir este vídeo en blanco y negro sería yéndonos a la pestaña de efectos y buscando el efecto blanco y negro. Este efecto lo encontraríamos en la carpeta efectos de vídeo en la subcarpeta control de imagen. El efecto se llamaría blanco y negro. Únicamente tendremos que seleccionar el efecto y mantenerlo pulsado y arrastrarlo hacia nuestro clip de vídeo y automáticamente nuestro vídeo se convertirá en blanco y negro. Para enseñarte el segundo método voy a pulsar control z para deshacer el efecto que hemos hecho. Para el segundo método tendremos que tener activada la ventana color de Lumetri. Yo la tengo aquí en el lado derecho. En caso de que no te aparezca la podrás encontrar en el espacio de trabajo de color o si estás en otro espacio de trabajo y quieres que te aparezca únicamente tendrás que ir a la pestaña ventana y activar con un tick la ventana color de Lumetri y automáticamente te aparecerá. Una vez tengamos abierta nuestra ventana de color de Lumetri y nuestro clip de vídeo seleccionado nos iremos a la pestaña creativo. Dentro de esta encontraremos la opción de saturación que viene con un valor de serie de 100. Este valor lo vamos a desplazar hacia 0. De esta manera vamos a eliminar todo el color de nuestro clip de vídeo convirtiéndolo en blanco y negro. El único problema que podemos notar es que nos puede dar la sensación de que es un blanco y negro neutro o soso o que no tiene contrastes. Para ello nos iremos a la pestaña de corrección básica que también se encuentra en la ventana de color de Lumetri y aquí tendremos los valores de contraste, resaltados, sombras, blancos y negros. Con estos valores vamos a poder ajustar el blanco y negro a nuestro gusto. Realizando estas correcciones en estos ajustes vamos a poder encontrar ese look de blanco y negro que mejor se adapte a nuestro vídeo. Y por último voy a enseñarte el tercer método que con este vamos a poder encontrar diferentes looks de blanco y negro. Voy a volver a importar el vídeo reemplazando por el que tenía para poder volver a tener el vídeo como lo tenía de serie. Para realizar el tercer método vamos a necesitar otra vez tener abierta nuestra ventana de color de Lumetri. Seleccionamos nuestro vídeo, vamos a color de Lumetri y nos vamos a ir otra vez a la pestaña de creativo. Dentro de esta tenemos el primer apartado que se llama look, que es una ventana desplegable en la que no hay ninguno seleccionado, pero si la desplegamos nos van a aparecer un montón de looks, looks que nos da Adobe Premiere Pro. O también podemos encontrar looks, looks que nosotros hayamos importado en la carpeta de looks. Entre todos los looks que nos da Adobe Premiere tenemos unos cuantos que son estilos de blanco y negro. Por ejemplo, los que se llaman monochrome. Este sería una opción, monochrome Fuji Eterna, después tenemos monochrome Kodak, otro monochrome Kodak, o también tenemos por ejemplo, si desplazamos hacia abajo, los SL Noir, que también son otros estilos de blanco y negro. De esta manera podemos encontrar el look de blanco y negro que mejor se adapta a nuestro vídeo. Y también podremos modificarlo en la pestaña de corrección básica, en los ajustes de contraste, resaltados, sombras, blancos, negros y exposición. Y hasta aquí el tutorial, espero que te haya servido ayuda, nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.